¿Cómo has forrado a Jordi tío? Has acelerado su ultracri ¿Te imaginas que ahora lo esta vendiendo? Veteo por puente tío Imposible Va Jordi, comete con el rapido tuve Apenas ha prestado tuve por arriba Si no me ha llevado, no me ha llevado ¿Cómo que no? No, no estoy en el ojo, no me ha llevado Ah, pues yo que lo llevo tu ojo Me dio corazón, voy a morir What the fuck? Pero me pregunta, ¿el pavo este fue a tu ojo también? No No Día